Sí, tiene alrededor de casi 40 proyectos presentados de los diferentes bloques y del Ejecutivo. Entre otras cosas, para mencionar y muy importante, la convalidación del Convenio Colectivo de Trabajo, el número 54, si no me equivoco, de la Provincia de Buenos Aires. Una buena noticia y un marco que le da a los trabajadores municipales para seguir mejorando la calidad del día a día en el trabajo para que eso redunda en los servicios de todos los mercedinos. Creo que por primera vez haya un convenio colectivo entre la municipalidad y los trabajadores, o la autoridad de municipales, mejor dicho, y los trabajadores, se eleva la calidad de trabajo municipal. A ver, ¿hay aspectos que pueden llegar a tener el debate que ha tenido alguna de las últimas sesiones? Sí, en términos generales sí, porque hay algunas cuestiones que estamos viendo día a día. De hecho, hay dos bancas participativas y una tiene que ver con los aumentos tarifarios y la posibilidad de hacer algo desde acá. Que sea reducida, en principio, en general, frente al aumento tarifario, lo que se hace es recurrir a la justicia, que es el lugar adecuado. Pero también es importante que como representantes de los mercedinos, sepamos qué es lo que pasa, situaciones particulares, y por lo menos tener la agenda, digamos, que no sea menor. Y es un problema que afecta a todos y que va a afectar aún más estos meses que vienen, porque se pagan los consumos de gas de mayor consumo, las tarifas. A ver, el viernes hablábamos con el Presidente del Cuerpo Legislativo, Oscar Arbini, y hacía mención a un proyecto que tiene que ver con la idea del Departamento Ejecutivo en adquirir tierras para futuros planes de vivienda. Sí, hay un funcionario, concretamente Javier Guevara, que es Director de Tierra y Hábitat, que está trabajando el tema y lo que se hace es que se busca regularizar la tierra que hoy en día se encuentra en situaciones irregulares. Es decir, que aquellas personas que viven hace tiempo en su terreno, en su casa, puedan regularizar y eso va acompañado del municipio y de ciertas gestiones frente a provincia. También recalcar que se hace uso de la ley de hábitat que fue sancionada en su momento y impulsada por el Diputado de España. Así que la verdad que nos llena de orgullo dar esta noticia y que la municipalidad pueda aportar desde este área técnica la regularización de la tierra. ¿Será una sesión larga? Yo creo que sí, sí va a ser larga hoy. Y después lo que va a traer debate seguramente son el rechazo y la revisión y también que nos digan de qué se trata, por eso le enviamos a la Secretaría Leal y Técnica de Presidencia, qué implica estas reducciones o la desgerarquización del Ministerio de Secretaría de varios, entre ellos los más... que son varios, porque es trabajo, salud, por ahí lo más antiguo y lo que más... pero también ha sido un logro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de parte del gobierno de Cristina Fernández, porque sin la jerarquización del conocimiento y del saber como sociedad no vamos a desarrollar, no es imposible. A partir de ese Ministerio tuvo gran aporte para poder lanzar dos satélites al espacio, el INVAP y el Instituto Balseiro son importantísimos en desarrollo de tecnología nuclear, pero bueno, salud y trabajo se llevan la noticia porque estos días vimos la frase de Perón que cuando se lleva al Ministerio la Secretaría de Salud con el Ministro Carrillo en ese momento, decía Perón, nos preocupó más por las vacas, con un Ministerio de Agricultura que por la salud de la gente, y hoy parece que pasa eso, entonces que nos preocupó más por la salud de las vacas que por la gente y se disminuye la Secretaría de Salud, eso no es solo un nombre. Y eso es contraposición por lo que pasó en la municipalidad, lo primero que hace el Intendente Gustavo es subir y jerarquizar la dirección de salud a la Secretaría y eso implica mayor presupuesto, mayor funciones e intervenir en áreas que uno considera críticas o necesarias que el Estado esté y así lo hace el municipio y el Presidente hace todo lo contrario. No es solo una cuestión de presupuestaria, también eso es presupuestario, pero además redunda en funciones que se dejan de cumplir, tenemos entendido que las líneas medias y segundas del Ministerio de Salud renunciaron todo lo que tiene que ver con infectología porque le sacan funciones. Entonces, como representante, como ciudad, creemos que eso sea, que se refleje en el Consejo Deliberante y como ciudad, como distrito de la provincia de Buenos Aires, haya una postura política clara y contundente hacia la presidencia de la Nación y que regrese a medida, porque es una locura.